hola a todos aquí mr janathan y vamos a jugar a holy magic sentry y estamos en la recta final en el mundo de mamón en el cual al guardar la partida hay una muestra como el monasterio flotante y empona es va a ser la última ayuda la cual va nos va tanto a reservar la la salud y el maná como a guardar la partida es como un punto de guardado de ese juego el último más bien porque de ahí para adelante y es ya es ya viene la batalla final y no es nadie más y nadie menos con que contra mamón ese demonio sí que ha causado era la mente sí que fue la mente maestra de todo ese caos la los monstruos en 12 plan como decía antes de la interrupción de los enemigos todo el caos lo ha provocado mamón la liberación de los demonios el robo del libro el letal y y los los lo del rey de x y todo eso todo fue cosa de mamón e incluso los jefes solvaring celce nefti y fargo creo que trabajaban para mamón y ellos fueron los que robaron la cada una de las gemas de poder para así así dominar algunas partes del mundo y llegó el momento de la batalla final vamos a ver cómo me irá por ahora no he perdido ninguna en ninguna batalla de jefe ni contra solvaring ni contra celce ni contra nefti ni contra chief ni contra fargo ni contra contra el rey veguis todos estos jefes bueno me han dado más que algunas batallas pero los he derrotado a cada uno algunos me dieron las respectivas gemas y otros nada de nada nada más experiencia y nada puede decirlo y como ven tenemos aún nos queda de objetos curativos una bueno una posición dos pociones de curación tres pociones de curación 4 5 6 7 8 8 pociones de curación y 4 spirit likes ahora no ya tenemos lo suficiente como para así tener una batalla con final contra mamón y para eso vamos a hablar con chanon ayeron has llegado tan lejos si 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 siguiera si sigues adelante te encontrarás con nuestra búsqueda con tu búsqueda contra su búsqueda entonces mi trabajo se acabará también soy una marioneta hecha únicamente para el propósito de llevarte he ido he visto fui salí no visto estado he salido entre gente entre las personas que que puedan puedan liderar puedan ayudarte puedan ayudarte sab no sabía nada sobre el mundo real sobre el mundo real esa gente quienes están perdidos están perdidos están perdidos pero porque esos manos son tan fuertes por qué todo su dolor felicidad y y y rabia con todo ese dolor felicidad y rabia por qué ellos brillan tan brillantemente el calor del fuego el viento en el campo el milagro del agua y las cosechas abundantes por todo eso les agradezco contigo soy agradecida les agradezco dime iron qué es es esa qué es la vida soy una marioneta y solo y solo no entiendo y justo no entiendo no soy no soy un espíritu humano perdón por parte si tienes el libro y las piedras mágicas estas serán esas llaves esta llave abrirá la meta tu trabajo se acabará aquí para siempre adiós bueno ahí estamos cerca de la batalla final y mira todo ese espacio bueno se le ve una parte de mamón y sí por cierto este mamón sí que es gigantesco listos o no allá vamos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj la maldición de la maga epona he estado callado ha estado confinado en esta prisión por miles de años me espera se acabará el fin tú eres quien puede liberarme de amelas a dame alas estar seré libre mi tiempo ha venido otra vez tú me liberarás de la prisión y sólo demostraré mi gratitud y con muestra mi gratitud no te dejaré sufrir jajaja esto es lo que cree primero vamos a la barrera que a veces me falla es la primera vez bueno como la uso muy pocas veces me quedo que de botón me quedo con el conjuro al fin y vamos a vampire touch bueno debería en serio tienes que fallar justo en la batalla final bueno bueno eso parece un kamehameha barrera mágica y llegó el momento de la avalancha esta avalancha puede acabar de una vez tan rápido puede acabar muy rápido la batalla me equivoco el botón ya vamos a atacar con bastón ya tengo idea de cómo hacerlo primero barrera mágica siempre me equivoco así que me equivoco de botón barrera mágica y poder personal claro eso me sacrificaría la la barrera mágica pero vale la pena Ahora sí, no me quitará los buffos Ahora sí, estamos a 100% completado Toma Y me imagino que me va a quitar Bueno, aprovecho ahora que mi ataque ha sido subido Ha sido aumentado para atacar Y ahora sí, vamos a... De nuevo Barrera mágica Toque vampírico Y... Poder personal Bueno Bueno, tengo que... A ver Sí, esa vez no me falló Bueno Y ahora, llegó el momento de curarme A costa de Mamo Y... Vamos a atacarle Vamos a atacarle Poder personal Tama Uy, fallé ¿En serio? ¿Tenía que fallar? Bueno, no debería haber hecho eso, pero vale Al menos no uso este ataque que quita todos los buffos Y esa barrera mágica solo me protege de los ataques mágicos Y ganamos Y ganamos ¿Por qué estoy desapareciendo? ¿Por qué estoy decayendo? ¿Por qué estoy decayendo? ¿Viva yo? Vida Lo odio ¿En serio? ¿Por qué? ¿Para la llama? No... ¿Por qué estoy decayendo? ¿Por qué estoy decayendo? no estaba atada a mamón por la eternidad maestro iron qué has hecho este es esto lo hiciste en el fondo de mí quizás siempre sabía que tú podrías salir triunfador triunfante la fuerza de la vida que es mano es tan es mucho más genial que las fuerzas del mal a la espera del ataque mamón estaba siempre celoso de ustedes manos incluyendo con el poder de la vida he hecho una decisión quiero aprender más de los humanos de los caminos de los humanos voy a salir estoy saliendo de ese clan de ando se clan en propósito de conocer a mucha gente que como pueda quizás si es que alimentó lo suficiente también pueda encontrar mi propia humanidad quizás nos encontraremos de nuevo pero hasta ese entonces tienes mi eterna gratitud hasta hasta siempre iron y con esto se termina antes ante los ojos de iron la paz y ha regresado y y el mundo de marmon de mamón emergió mamón bueno solo poca gente de ese clan fue salvada del desastre por un joven mágico por un aprendiz de joven magico mago el la gente puede regresar a sus pacíficas vidas nuevos pueblos salzarán de una ruina completamente renacidos una vez más la gente se alegró del calor del fuego del bien y con eso vamos a terminar el capítulo y eso es todo no sólo vamos a finalizar y con eso vamos a finalizar la serie holy magick nunca no pensé que creo que sería yo no no pensé que sería que que dudaría unos como 17 capítulos esa serie pero bueno y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse historias no es tan Y tampoco se os olvide activar la campanita Tampoco se os olvide seguirme por las redes sociales Y por qué no compartir el video con mis amigos Muchas gracias por seguir esta serie Por esa búsqueda por el libro El Letale Esta aventura comenzó como una búsqueda por el padre de Iron Lord Bartolomé El cual iba tras el ladrón del libro El Letale Que quizás resultó ser Shannon Que la cual era solo una marioneta de Mammon Mammon estaba celoso de la humanidad y quería destruirla Todos los desastres fueron cosas de Mammon Como dije antes El robo de las piedras de poder de mano de los criminales como Solvarin Con el orbe de tierra, Celce Con el jade de viento, Nepty Con la joya del agua Y Fargo con el rubí de fuego También ha corrompido al rey Begis Haciendo que este ya haya destruido un pueblo solo para mostrar su poder Y nos... Y como olvidar de Guilty Guilty era como un... Como un... Estaba del lado del rey Begis Y quería experimentar con la magia Y una vez hayamos recuperado Hayamos encontrado Lord Bartolomé Y recuperado el libro de El Letale Nos dispusimos a ir al mundo de Mammon El cual fuimos una batalla final Y salimos victoriosos Y con esto me despido Nos vemos la próxima A la misma hora Y en el mismo canal Vamos a verlo A ver si... A ver si hay alguna escena Después de los créditos o qué Así que Allá vamos No parece como si estuviera acelerando mucho El fin